No gana en Red Bull, que gana en la FMS Donde vengo cuando quiero y gano cuando me apetece Donde tú eres el empleado y yo soy el jefe Chuty es el mejor de la historia, pero solo a veces ¿Sabes? Soy sincero, que no gano la FMS rapero Que la ganas tú, pero ser sincero Soy el dueño del balón, se está jugando porque yo quiero Eres una mierda en este ámbito Lo estoy notando con el pálpito Vosotros decidís que engana el clásico El que rapea de verdad o el que solo piensa rápido El que solo piensa rápido El que es más skill en el ámbito El que es más práctico No soy Dios, soy un monje porque ganar es mi hábito Ganar es tu hábito, lo siento es más rápido Pecano rollo clásico, escuchas el cántito Yo sintiendo el pálpito, no oigo ni al árbitro Hasta groupie como el chuty, mato con calásnico Eres una mierda, un cabrón Una decepción, mal profesional y maricón ¿Has visto? Me triqueas pa' hacer el apaño Tus guantes son más bonitos, los míos hacen más daño En verdad le entiendo, aunque no tiene skill En verdad le entiendo que se piense el MVP En verdad entiendo que te frustres en Madrid Y si llevas 10 putos años, cabrón, rapeando así Yo, dentro de la escena Y si sigo ganando, entonces es vuestro problema Por mucho que les joda Soy un diseñador porque convivo con la moda Te crees muy bueno, el mejor del gueto Te crees un buen rapero, te crees que eres más completo Te crees el mejor, te crees lo que yo interpreto Tú has ganado más trofeos, yo he ganado más respeto Eso es lo que dice Bobo Pues enhorabuena en Barcelona Lo perdiste todo Es apaño, quería ser el rookie y en la decepción del año Yo con quién perdí, no lo sé, no se me va Yo con quién lo perdí, tú con quién, con Genki One Te lanzo genji damas, ves mi pana Soy un ensi flama, tú eres las migas ¿Qué va a quedar, ah? Las dudas se le despejan No va a cumplir mi sueño, aprende la moraleja Te gusta retiflar, comadreja Si yo perdí con Genki, tú conmigo Eso, ¿qué lugar te deja? ¿Qué lugar me deja? En el que los componen Que tengo un cinturón que queda guapo de cojones Ese cinturón que, hijo de puta, no te pones Tú ganas muchas competis ¿Ganas más competiciones? He ganado todas menos la Red Bull O sea que el caso totalmente contrario a lo que haces tú ¡Oh! Así que no te sientas crío Tu vitrina solo es un DLC del mío ¡Oh! Este freestyle viene a traer el cambio Disfruta la Copa el Rey Que yo he ganado la Champions ¡Oh! Que te calles, esto es radio Hijot de verdad El que no suena en las radios No, con la Champions League ni siquiera me preocupo Porque para ganarla ya se te ha pasado el culpo En tu Champions League es cupo Para ganarla hay que presentarse en la fase del grupo ¡Noooo! ¡Noooo! En verdad, en verdad Están soltando unas barras que plasman la realidad Pero ¿qué vas a decir cuando acabe esta final? Y no fui a Barcelona y aún así la gané igual ¡Noooo! ¡Gracias!